Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 6 de Let's Play de Castlevania, Lord of Shadows Ultimate Edition. Habíamos finalizado capítulo 5 cuando el jefe, el titán este, no había pegado, mano atrás, no había, justo nos mató. Teníamos muy poca salud. Y seguimos ahí, continuamos, creo que en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, con la misma cantidad a nivel de energía, por lo menos del titán. La nuestra subió después de la muerte. Así que vamos a esperar que este muchacho tire las piedritas. Sí, señor. Bueno, ¿a dónde tenemos que subir? Allá en la mano. Sí, señorita. Loot a load up. no, igual nos pega es imposible esquivar ese golpe muchachate no, 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 yo no me acerco ella es la que tiene algo en contra mío no me acuerdo que había alguien por aquí tirado que tenía algo, pero no me acuerdo que paro muchacho, señorita en realidad porque le dijo perra a la otra y que debe ser una señora está cabreada de lo lindo señora titán me arroja una piedrita vamos, ataque yo espero el momento, ella es la que no quiere atacarme solo me tiene las piedritas vamos mujer vamos a estar toda la noche acá corriendo de un lado para el otro vamos señora, tire la piedra por favor es una pasada de hecho, la verdad que es un... monstruo impresionante ahí está por fin señora se acordó no, encima yo va, bueno otra piedra por favor señora esa no no tuvo el efecto el efecto requerido el efecto requerido no tira otra ay, gracias señora no, pero si estoy girando el stick estoy girando el stick estoy girando el stick otra piedra por favor primero no nos tiraba nada y dos veces vale o menos ahí está, ahí viene otra vez pero no, es un chiste esto es un chiste ahora sí dos más por fin bueno, vamos a ver dónde tenemos que pegarle ahora por dónde subimos sí, estoy yendo estoy yendo, no te desesperes no casi muerto casi muerto me está dando una guerra esta señora yo creo que si tendríamos que ir directamente a golpearle sería mucho más fácil no me jodas Gabriel no jodas Gabriel no jodas bueno, hay que subir como sea en el aire está la piedra bien uy, es a su cabeza señora si nos toca nos mata, si nos caemos nos mata genial 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 si ahora nos cae una piedra en la cabeza nos mata ¿qué será la idea? ¿qué será la idea? dan guerra pero no por el hecho de o sea un monstruo así en pelearla en sí no habría mucho independiente creía yo pero al estar hacer esa clase de batallas es más tedioso por decirlo así le dice combo direccional fuerte ¿cómo es que es esto? mantener x aquí está que me gusta eh interesante fuerte vale 800 perfecto ha desbloqueado nuevas habilidades si si eh la mejora vale 1500 y justamente tenemos por 8 mantener y 8 veces eh me gusta ha desbloqueado una habilidad ah tiene otra mejora por 9 ah un golpe más a ver que hace el último golpe ah tiene un giro bueno pero igual no nos alcanza el movimiento así que bueno acá lo único que no podemos comprar lamentablemente son mejoras de vida y esas cosas no no podemos comprar nada a gran victoria Gabriel has won the trust of the girl and together they wield a fearsome power she is so young so and so can help the nos es quién como nokia ni mercy y me es la tun y a I knew the first time I touched your face I have seen my fate I am ready Do not let the darkness possess you, Gabriel You must remove the gauntlet from the night It is a key, and the moment will come when you will be in great need of it No, I will have to continue without it I will not harm I am afraid, it is far too late for that Thanos fue un sueño La mató No 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 Lo feo de esto es que tenemos que enfrentarnos al guardián de ella ahora O sea, está un poquito Cabreado este muchacho Acá encima es una vaga nuestra Si fuese otra cosa por ahí Este es difícil, este es difícil de vencer Bueno, querían un jefe que se le puede golpear directamente Acá está Uff, este es duro, este es duro, es muy duro Lo mismo llevo creo que un par de intentos Un bar Muy duro Vale Vale Que leen sacó todo, es todo, el... No, es durísimo, ese muchacho es durísimo. Tranquilo, tranquilo. Yo no la maté. Lo vamos a usar más oscura, a ver si le hace más daño. Parece que sí. No, ese golpe. Hay que esquivarlo para la izquierda, porque el lugar de la derecha no. Es imposible esquivar para este lado. Decidencialidad. No hay otras dos. Es interesante, ya no. No hay otra hijos. Seguirles en si el cuerpo. Es respiro. No hay otra hijos. El cuerpo. El cuerpo. Ahora empieza a hacer ataques raros De monstruos raros Que nos siguen y nos atrapan No, 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 no No, no se agarra, no se agarra No, 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 no Quiero agarrar aquel punto de magia Eso Bueno, no contento con uno, no, larga dos Perfecto Ahora son tres, bien No O sea, mala onda Conviene que nos agarre ahora Entonces uno desaparece Como que nos aparece a la larga Termina desapareciendo Ese ataque No, justo ahí nos ponemos también Ven aquí Un pasito le vamos sacando la armadura Oh, sea, guía Tenemos muy poca Bueno Tengo tan difícil Que yo me acordaba La primera vez que peleé Contra este Este guardián Lo intenté como tres veces Bueno, tenemos poder nuevo Guante Es parte de la armadura Del guardián El guardián A ver, ya han bloqueado nuevas habilidades, sí, perfecto, vamos a ver poderes de reliquias, aquí tenemos, espinitazo frontal, ¿qué es esto? Mantener, RT, LT y X, ajá, ah, está adquirido esto, no, 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 estoy viendo, cualquier cosa, ah, ya está caro, no podemos comprar, sale 2500, sí, no, estos son todos los poderes de la, que agarramos ahora con el guante, con la nueva, nueva arma, por decirlo así, 2000, barra de cadena, esto es bueno y no está bueno, vamos a comprar, si igual tenemos a la larga, vamos a terminar comprando a la gran mayoría, así que, vamos a comprar, la mejora vale 1500, y es mantener y con un golpe final, con el salto y el golpe, creo que hay uno más, después otro golpe más poderoso, así que bueno, seguimos, bueno, acá tenemos el guante oscuro, tenemos esto para ver, esto para ver, esto también, pergaminos, tenemos una cantidad, personajes principales y monstruos, vamos a dejar esto, a ver, ¿qué tenemos que hacer con esto?, ajá, eso hay que hacer, para moderar la estatua, perfecto, vamos a ver si encontramos algo aquí, a ver, el poder del golpe, bueno bueno ahora será, este, No es gran cosa Pero Si no tenemos magia ¿Ya que nos vamos a subir? No tenemos magia, ¿como vamos a usar el poder? Dicimos la estatua No, no podemos usar porque no tenemos la magia No tenemos magia Básicamente A ver Ay, ese era perfecto Estaba confundido, no hace falta usar magia Ay, por eso no podíamos subir O sea que ahora podemos hacer creo que combos Si, y usando el golpe Podemos cargar Es un golpe más No es gran cosa, pero Lo haría yo que en una circunstancia complicada para alejar a un enemigo Se lo haría tanto como este, por ejemplo Con lo que o Oh, 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 así la comió Si Vamos a cambiar y cargar un poco de esto Acá tenemos para cargar magia justamente Vamos a llenar las dos Vamos a llenar las dos Dale, arma dos Bueno, a ver dónde podemos ir Aquí Perfecto, perfecto Arriba Entramos Volvemos al mismo lugar Es un chiste Es un chiste Hay que ver algo Para cruzar al otro lado Acá por ejemplo Quisiera poder hacer una distancia por ti mismo Sí Entonces tendría que haber acá un Un perrote Para poder saltar Acá no se puede salir No hay otra salida No hay otra salida Es este Y nada más que este A ver Esto capaz que se mueva más Tengo que aumentar el poder Ah, tengo que aumentar el poder del guante Con magia oscura Ah, perfecto Ahora estoy entendiendo Jeje Ahora es otra cosa Con razón Ahora sí nos da el gancho para cruzar Active la La barra de salud O sea que muestre La energía del enemigo La salud del enemigo Pero no, no nos queda muy Esos colores que tiene Capaz no Como que no pegan Mucho Bueno Estamos Vamos a ver Si no hay nadie por aquí Tirado Daga Estamos llenos de gas Una gema de Una gema de algo Podríamos agarrar De vez en cuando Que bueno Hace mucho Que nos estábamos agarrando Una gema Sería lindo encontrar una ¿Piso que está en el piso? Ah, un pajarito ¿Qué es esto? Cristal Ah, tenemos el cristal Claro, ahora podemos usar El poder del Del bicho diabólico Esa mujer endemoniada Que aparecía Acá hay un muchacho Casi no lo veo A ver que tiene Un pergamino Se pasa en esto Con los pergamino Y acá Hay que saltar Si Acá nada Otro salto Casi no llegamos Y ya tenemos Otro Que no vamos a poder llegar Porque necesitamos Otro poder Que nos Que nos hace correr Más rápido Y saltar más O sea Que es como una parte De una armadura Es como una Como una bota Que sirve justamente Para eso A ver Bueno No Pero si No había que prenderse Del otro lado Ay, ay, ay Señor Hay veces que no entiendo Esto Un castillo Muy feo La verdad Esa cara Arriba Es horrible Bueno Vamos a activar Esta magia Vamos a decir Le recuperamos Un poco de energía Porque Sí señor Que lo reparte La tío Reparte Que da A ver Que venga uno Otro Ni estos pozos Verde Que la agarran A lo mismo Que son Que son No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más o nada! Me hace acordar al Castlevania que era de... ...Play 2, no me acuerdo si se llamaba si era Lamento de los Inocentes... ...o el otro... ...que vos elegías... ...como bichos o demonios que te acompañaban... ...mientras vos ibas en la aventura... ...y los bichos generales, depende del que elegías... ...tenía una habilidad, o sea... ...atacaban con vos al pegar, ellos también pegaban... ...o te cubrían o... ...estaba bueno, tenían ataques especiales... ...y uno de ellos era un Hada... ...que a medida que te iban pegando, saca bajando la salud... ...el Hada te iba generando salud... ...estaba muy, muy bueno estuvo... ...se fue... ...la verdad que estuvo... ...¡Genial! Bueno, a ver... ...quema... ...de magia oscura... ...perfecto... ...ca tenemos para recarrear esto... ...dagas... ...estamos completos de dagas... ...esto es una palanca... ...y... ...como siempre... ...empezamos a girar la palanca... ...y nos va... ...a salir un montón de bichos... ...lobitos... ...die grandes... ...arañas... ...o no... ...ah... ...esta puerta no sube y baja... ...que bueno... ...bueno... ...no salió nadie... ...genial... ...genial... ...vamos a dar una vuelta... ...pero si quiero ver... ...si nos encontramos... ...alguien más... ...tirado por aquí... ...que tenga algo... ...pero acá no parece ver nada... ...y no... ...va hablando de perritos... ...que buen golpe... ...no hace mucho daño... ...pero muy buen golpe... ...a ver... ...por acá... ...que tenemos... ...algo que... ¡Opa! ...creo que te parece... ...mi... ...mi magia... ...ah... ...sos malo... ...ah... ...mirá... ...que tengo para vos... ...no... ...bueno... ...tenemos las ganas... ...completas... ...y ahora... ...me vas a decir... ...que necesitaba... ...el perro... ...para ir a otro lado... ...no puede llevar más daño... ...si... ...todía... ...de haber hecho... ...gracias... ...y ahora resulta... ...que el perro... ...seguido para saltar esta parte... ...seguro... ...seguro... ...no... ...no hay nadie... ...ah... ...sí... ...teníamos que irnos... ...con el perro por aquí... ...para subir acá... ...ah... ...dios... ...necesitamos tres... ...tres... ...llaves... ...aparentemente... ...para abrir... ...no... ...no te vayas... ...para abrir... ...em... ...aquí hay unas caras... ...dónde las estoy perdido... ...más allá... ...el perro... ...y se debes encontrar... ...la-la-la-la... ...bueno... ...necesito tres... ...para eso... ...de volver... ...a pelear con el perro... ...hola... ...señor... ...ah... ...así me recibís... ...lo vengo cariñosamente a buscarte... No, I don't know. Ahhhh. Creo Neo cacta leñosamente al perro para hacer un trabajito y él lo recibe con un golpe. Sube, muchacho. Tranquilo. Bueno señores, tenemos aquí un punto de control. Así que vamos a dejar el capítulo hoy por aquí. Recién tuve una interrupción, entonces tengo que hacer una pausa del juego, pero no es tan importante. Así que bueno, este es el final del capítulo 6. Gracias por su tiempo y espero que esto les guste. Y nos quedamos viendo en el capítulo 7. Gracias a todos. Chau chau.